¿Te vas por un tricampeonato? Sí, voy dos años de campeón nacional anual y acabo de ganar el primer paso, que es el primer nacional. Ahorita en agosto se viene el segundo y esperar también tener el mismo resultado para vivirme un campeón de campeones y asegurar el campeonato del año. Explícanos un poquito la modalidad para determinar al campeón nacional. Ya, mira, para determinar al campeón nacional son tres campeonatos, como tú dices, que valen para el ranking. Que es primer nacional, segundo nacional y el campeón de campeones que juegan en la libre los 12 mejores de cada categoría. El resto de categorías son los ocho. En pelota vasca creo que somos potencia también, ¿no? Sí. En pelota vasca, potencia todavía no. ¿Por qué? Porque recién somos un país nuevo que está jugando. Después de los bolivarenos fue la primera cancha, recién se ha construido una cancha, la primera, acá en el Perú, que es en Villa María del Triunfo, en el complejo Andrés Avelino Cáceres, del IPD. Y nada, de ahí hay países que juegan mucho. Mucho. Muchos años, todo. Y normalmente ahorita en este mundial, supongo que lo van a dividir por tres grupos, A, B y C. Nosotros estamos en el grupo C. Por lo que recién estamos iniciando. Por lo que recién estamos iniciando. Yo creo, por el nivel que estamos, que deberíamos ganar el grupo C. Ajá. Que son cuatro partidos, más o menos, son cinco países, seis países. Y deberíamos ganar el grupo C y ahí meternos en el B, ahí a lucharla con quién están. Que está Chile, está Argentina, Venezuela. Y por ahí queda un país más. Pero las potencias es México, España, Francia, Cuba.